Hoy día, esta fecha debe ser muy importante para los que nos gusta el fútbol. Defensor Renca y Juventud Renca, ramas femeninas, nos han dado una lección de que esto solo es fútbol, nada más que eso. Y ojalá hubieran muchas personas mirando este encuentro deportivo y hubiesen podido darse cuenta de cuando sonó el silbato final, las personas fueron a saludarse como corresponde. De pronto hemos tomado decisiones equivocadas, el género masculino, pero insisto en que durante este mes de competencia, mes y medio, ustedes nos han enseñado mucho y les queremos pedir que este próximo año nos sigan acompañando, nos sigan dando estas lecciones. Y ahora le vamos a pedir a las chiquillas de Defensor que le den un fuerte aplauso a las muchachas de Juventud. Y sumarnos al agradecimiento a la gente de Juventud porque ellas han tenido un comportamiento increíble durante este torneo. Creo que si hubiésemos escogido un premio Fair Play, si lo hubiésemos tenido que dar a ustedes. Esperamos que sus diferencias se vayan corrigiendo, que sigan creciendo y que las decisiones sean las correctas y ahí estaremos nosotros para apoyarlas y para darles las gracias de todo corazón. Porque este ejemplo futbolístico que nos han dado a nosotros los varones, de verdad que lo queremos seguir y lo queremos copiar. Rosa, te invitamos para que tú, como ha sido la delegada, venga a recibir la copa y estas 30 medallas y se las haga llegar a tu gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes también y buenas noches. Y ahora nos vamos a la gran final.